¡Por allá, por allá, por allá! ¡Feliz Navidad! Bueno, ese abrazo que me dejó grabar con el Feliz Navidad, característico de ese jojo, pues obviamente se tiene que ver de paz. ¿Qué mensaje comparte usted con esta excelencia de este país y con todos los comienzos que me están en paz? ¡Gracias!